¿Y qué pasa con la marihuana más barata? ¿Por qué no se les agarra a ellos? Eso fue como muy raro, fue un tuit raro, ¿verdad? Error de comunicación nuevamente, como siempre lo hablamos, ¿verdad? El poner la marihuana del monte es mucho más económica. ¿Verdad? Fue una frase rara. La de la Senat. A ver qué están diciendo en Instagram. El señor Michi es inocente. Sí. Lo que pasa es que en el caso de un video de lo que se ve, dentro de la Senat, ¿verdad? Y más tarde se ve también una imagen de la Senat con el Michi en Jaúl. Claro. Cual criminal. Entonces se oyó que la gente dice, pobrecito, el Michi, el líder no hizo nada. El narco Michi le dicen abajo. El narco Michi le dicen y vamos a estar hablando también de este Michi. Que fue... Fue... No, 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 no. Robar pomelo tiene su grado porque es un pomelo. Sí. Tres días en cárcel, bueno, tres. ¿Entendés? Sí. Robar... ... 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 nada un poco el uso de drogas después ya fueron por la vida amorosa de la mombi ya fueron ya la acusaron de te sapo esto todo en el twitter verás armón y lo así de la mombi y ahí hablaban de a una amiga también de la pareja de la mombi él se llama diego eliceche diego eliceche que creo que es el único que no tiene alias de los dos detenidos y el padre de diego eliceche casado con una chica que se llama gia si ellos se casaron con esta señorita que se llama gia síganme la guía yo le digo la guía nomás yo también y le hizo ahí el desafío a diego eliceche y aparentemente ayer este emprendimiento que es 22 años lo peor de todo es que dice también que supuestamente es a ese lugar allanado verá donde estaba todo el laboratorio lo pagaba supuestamente se encargaba de pagar él el lugar físico de este la gente le importó todo o menos el ahora y ahí pobrecito encarcelado privado de su libertad y la gente empezó a requerirla y arnaldo yucio que es titular de la semana que van a hacer con el michi que tiene que ver el con el caso de cianes nadie se debe declarar y sale claro pero fue el exigente que arnaldo yucio a responder primero le pone hola arnaldo yucio queremos saber que hicieron o harían con el michi es inocente le dice alguien y responde yucio hola está a cargo de juan manuel en cito de defensa animal fue lo que respondió ya por favor la carita del gatito mira mira lo que no mira la carita de circunstancia que tiene por favor ¿dónde me están llevando? ¿y qué hice yo? tan feliz que era en este lugar sí claro es lo que pasa que en el cuarto donde estaba el mi 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 muy loco así se asusta la verdad no es lo que ustedes piensan y se acababa de levantar que se estuvo divirtiendo pero bueno aclaró que fue entregado a la gente de defensa animal y después vamos con lo que más amó la atención que es el tema de los apodos muchos recordaban por ejemplo a cure blanco que era un delincuente de verdad cure blanco ya carepo y ahora parece la versión milenial verdad que es por ejemplo henry que tiene el alias de yankee después está 11 que es la móvil la móvil está eugenio que sería alias me mo ni con las marieco sería alias niña alias pesoca si matías pasielos sería alias rodrigo david alias muñeco arturo de la misa cuando está diciendo red hoy restamos por francisco guarda un arturo claro francisco gutiérrez alias franche gabriel lópez alias torta como torta no sé si por la tanto la madre si al final le dicen torta y le dicen torta y después está muy moisés enrique que voy a decir bueno dicen el monchi no no le dicen a moises doctora doctora esta gente está detenida claro estamos hablando de 12 allanamientos 13 allanamientos 12 detenidos o sea fueron 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 a la al 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 a 13 en lugar en cada uno de ellos prácticamente al domicilio ubicado entre asunción y fernando de la mora bueno pero te digo no estaban todos se dividían al pero tampoco es como lo venden un gran golpe, el fuerte de la marihuana y el tráfico de marihuana está en el norte y en varias partes del país, Paraguay sigue siendo el mayor exportador de América y lo va muy bien, yo tampoco critico el hecho de que haya este operativo, el hecho de que armen un show y te digan que le dieron un gran golpe al narcotráfico, sí critico porque es mentira, el narcotráfico real se está preparando en estos momentos para solventar campañas políticas y el problema es lo mismo porque siempre hablábamos de la justicia y uno dice bueno pero está bien o no está bien que se le condenen, cada quien tiene que ser responsable y tiene que ser condenado por su actor, el problema es que es culpa de la pena y esa misma consecuencia y sabes que también leía mucho de la ellos mismos te contaron es un tuit publicitario, te conviene más fumarte un porro de capitán vao que esto, es más barato y sabes que decían que con una cámara álvaro aérea vos te vas por el chaco y enseguida vas a ver cómo está y ser muy práctico y ser muy práctico y no lo vas a hacer en fin la historia continuo no sabemos cómo de verdad esto res seguramente asegúrame la semana que viene cuando siga el proceso de investigación vamos a continuar con más información atención por favor con la información quiero que preste mucha atención adelante Arturo por favor claro así como ahí inició verdad las imágenes de la cámara un circuito cerrado esto ocurrió en San Lorenzo verdad quédense ustedes con las imágenes yo les relato obviamente verdad las cámaras captaron el momento en que una joven fue interceptada por un delincuente que la lanzó al suelo para llevarse su cartera una mujer esperaba el transporte público en la ciudad que mencioné San Lorenzo junto a otra del martes pasado y va a sal usted ustedes lo tienen ahí en la imagen desde su camino se arrimó en sus espaldas para obligarla a entregar su cartera el sujeto reaccionó violentamente y la mujer cayó hasta que el malviviente se llevó una comunicación telefónica Patricia Raquel Mareco que está con nosotros ahora adelante Patricia ¿cómo te va? Buenas noches muchas gracias por la atención ¿qué va? ¿qué va? ¿qué va? ¿qué va? bueno hay que saber independientemente de las imágenes porque realmente es el día a día y seguramente mucha gente también pasa prácticamente lo mismo ahí vemos por ejemplo el temor de todo esto y que te pueda pasar a vos y a cualquiera o sea todos de alguna manera estamos expuestos ahora lo que te quiero consultar Patricia es después vos fuiste a denunciar pero no se tomaron la explicidad con relación la explicidad la explicidad Gracias.